La victoria está reservado para personas que están dispuestos a pagar su precio. Esta escuadra representa un peligro para mi equipo. No tendré opción. Como dijo un sabio, hay que aplaudirse uno mismo porque hay sacrificios que muchos no entienden. La victoria está reservado para personas que están dispuestos a pagar su precio. Eligen ayudar a otros por encima de las circunstancias.